Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo este look, este maquillaje que hice. No soy muy guau para hacer estos tipos de maquillaje y cosas así, pero sí me gusta de vez en cuando hacer estos videitos de maquillajes y cosas así. Y bueno, espero que les guste, pónganse incómodas y vamos a ver cómo se hace. Bueno, mis amores, lo primero que vamos a utilizar es un primer para los ojos. Este que estoy utilizando es el de Urban Decay y yo lo voy a difuminar con mis dedos. Me gusta difuminarlo así porque el calorcito de los dedos es como que tiende a disolver más el producto. Después voy a utilizar esta paleta de sombras de Too Faced que es la de chocolate. Y vamos a comenzar por este color como neutral y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo para poner como un color base para empezar este maquillaje. Después voy a tomar este color como vino, es como un color vino bien bonito, me gusta bastante. Y este lo voy a poner en el canto externo de nuestro ojo, como desde la cuenca, pero guiándonos en la parte externa. Y voy a hacer como un tipo de B y esto nos va a servir para agrandar un poco más nuestro ojo. Si es que tú quieres puedes utilizar este tape, pero en este caso yo no estoy utilizando. Voy a estar utilizando estas brochitas de unicornio y lo voy a difuminar. Después voy a utilizar este color como vainilla y lo voy a poner este abajo de mi ceja para dar mayor forma a mi ceja y un poquito más de brillo a este maquillaje. Después lo voy a perfeccionar con un poco de corrector y lo voy a poner aquí en el canto interno del ojo. Y voy a hacer como un tipo, como una media luna. Y bueno, no tengas miedo de aplicar tu corrector, aplica lo que necesites. Con la misma paleta de Too Faced de chocolate voy a coger este tonito como dorado con unos pocos destellos. Y lo voy a aplicar sobre el corrector. No te preocupes que nos hayan quedado estas líneas marcadas entre el color como café y el corrector. Después lo puedes ir difuminando poco a poco. Tómate tu tiempo para que no te quede una línea ahí marcada. Después con la ayuda de esta brocha que es un poco más fina, voy a tomar este color como vino que te mostré anteriormente. Y lo voy a aplicar en la línea del agua en la parte externa. Y con la misma voy a tratar como de difuminarlo. Después voy a tomar este color con destellitos como dorado que les mostré. Y lo voy a aplicar en la línea del agua, pero en la parte interna como pueden ver. Después voy a poner estos destellitos dorados sobre el color que apliqué de la paleta de chocolate de Too Faced. Y me gusta muchísimo como se ve y como realza este maquillaje. Este no sé de qué marca es, me lo compró mi esposo así que no lo recuerdo. Voy a utilizar este delineador, este de Sephora. Me gusta muchísimo porque tiene una punta muy delgadita y me ayuda a hacer muy bien el delineado. Voy a hacer un delineado no tan dramático como un poco este tipo gatito. Y voy a utilizar este delineador que es de Palladium. Es un delineador negro y lo voy a aplicar en la parte de arriba de mis ojos. Voy a utilizar estas pestañas que son unas pestañas que las compré en Amazon. Son económicas y me encantan como se ven. Y bueno aquí estoy pegando mis pestañas. Vamos ahora sí con el rostro. Disculpen como está esta base. Es una base de NARS. Se me rompió la tapa así que la tengo sumamente destrozada. Vamos a aplicar lo que es la base. Y bueno este... Si es que quieres puedes aplicar un primer. Aquí la parte del primer no lo grabé. No sé por qué pero utilicé uno de Maybelline. Que es muy bueno. Y después con la Beauty Blender y un poquito de agua de MAC. Que es un agua de MAC que me gusta muchísimo. Y lo voy a difuminar. Después voy a utilizar este corrector de Covergirl. Y lo voy a... Perdón. De LA Cosmetics. No me acuerdo de qué... No me acuerdo de qué marca es. Pero voy a... Este... Con ayuda también de este polvo. Que es de Kat Von D. Voy a sellar todo lo que es el corrector. Este... Aquí abajo les voy a dejar el nombre del corrector. Porque se me olvidó. Así que bueno. Este... Con este polvito voy a sellar lo que es el corrector. Y después voy a utilizar de la misma marca. Creo que es de LA... Este... LA GERD. Los correctores. Y voy a utilizar este que es más oscuro. Para hacer un poquitito de contorno. No muy exagerado. Solamente un poquito. Y después con la misma Beauty Blender. Y esta agua de MAC. La voy a difuminar. Y lo vamos a sellar con la paleta de Kat Von D. Para contornos. Voy a utilizar el color más oscuro. Y lo voy a sellar. No te olvides que todo lo que es en crema. Tienes que sellarlo al final. Luego voy a utilizar este rubor de NYX. Que me gusta muchísimo. Que es Amber. Y también voy a utilizar este... Este iluminador de MAC. Que lo amo. Que es Soft and Gentle. Y por último vamos a los labios. Voy a utilizar este... Labial de NYX. Que me gusta muchísimo. Es este seca en mate. Y dura muchísimo tiempo. Y bueno mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Como pueden ver. Este es un look súper fácil de hacer. Utilicé estas escarchitas. Que me gustan muchísimo. Este también utilicé unas nuevas brochas. Como vieron. Y no sé. Este... Después de este video. Les voy a mostrar cómo me llegaron. Este... Y qué tal me parecieron. Y bueno mis amores. No se olviden de que tengo redes sociales. Como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Donde me pueden seguir. También tengo un canal de blog. Si es que todavía no me están siguiendo. Los voy a dejar aquí enlistado. En la parte de las informaciones. Y bueno espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse a este canal. Aquí abajo hay un botoncito. Donde pueden hacer clic. Y si no aquí les voy a dejar otro. Para que ustedes puedan suscribirse. No se olviden también de participar en el sorteo. Que estoy haciendo. Así que nos vemos en la próxima. Besos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!